Señor, tú haces llover, ¿verdad? Para que beban los buenos y los malos No dejes que nos vendan más el agua No dejes que nos cobren más la luz Devuélvenos la luz de la esperanza Que me toque comprar el pan que como Y el duro lecho que mi cuerpo abarca Que al fin mis manos trabajan con paciencia Como un deber sagrado, Señor, y no con rabia Tú multiplicaste el pan, Señor ¿Por qué no alcanza? Seres humanos se acuestan sin comer Mientras la noche taciturna avanza Y a otros les sobra el pan, Señor Lo despedazan, lo botan, lo malgastan Hay niños que duermen en las calles Por falta de un hogar y de una casa Y en casa del ministro vive un perro Que tiene corcha, cabecera y sábana Que me contestas, Señor, sobre el respecto De nuestra iglesia católica y romana Son mansiones que figuran a tu nombre Donde se roba, se especula, se profana Y la política, Señor, por otra parte Es otra cosa de lo más precaria Al pueblo nos arrean como cochinos Y nos ofrecen la reforma agraria Pero después que suben al poder Hasta nos quitan el uso a la palabra Reuniones, más reuniones y reuniones De mediodía, de tarde en la mañana Porque se vuelven unos tiburones Que se reparten lo que el pueblo gana Tú un día volviste a Lázaro a la vida Sin procurar que nadie te pagara ¿Por qué nos cobran tan cara una receta Que una a veces nos mata, otra nos sana? ¿Por qué se muere el pobre sin remedio Siendo que tú sanabas con palabras? Por eso, maestro Hace la vida que yo te lance esta plegaria humana A veces pienso, maestro Que soy loco O donde está, maestro, tu enseñanza No permita, Señor, esa frontera Donde los hombres se compran con medallas Que se regalan la cruz de Boyacá La de negro primero y de Miranda Banderas negras, rojas, coloradas Pero el pobre Juan Bimba es el que paga Hacernos un lavado de conciencia Y haremos más hermosa nuestra patria Amar los unos a los otros Dijiste tú, Señor, y nadie se ama Se burlan del anciano paralítico Del parapléjico méndigo y la anciana Y el humilde guajibo Que en un pueblo lo matan Sin piedad en la sabana Nada importa, Señor, que él siempre lleve Ondeante la bandera de una raza El patrón le roba su jornal Lo humilla, lo maltrata y no le paga Y la mujer que es la delicia de la vida Se tiene como objeto de subasta Su castidad, su amor y sus caricias Esos son, Señor, los hueltos de la plata Se condena al inocente sin piedad Y el malhechor se le cobija y tapa Ayúdame, Señor, los pobres indios Esos que habitan los montes del Arauca Los que viven allá en el Orinoco Que les quitaron sus tierras y su casa Por tu santa palabra, tu obra, maestro Seguirá semillando sobre el alma Y tú no puedes tener oídos sordos Ni dejar en el olvido a quien te llama Música Música Gracias por ver el video.